Bienvenidos a este episodio de Space. En esta ocasión vamos a hablar de nanosatélites, pequeños cubos dotados de nanotecnología que cada vez ganan más importancia en la exploración espacial, desde la observación de Marte hasta la vigilancia de asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Aquí, en el Centro Espacial Mektori de Tallinn, en Estonia, varios estudiantes están trabajando para poner en órbita su primer nanosatélite. Los CubeSats son pequeños satélites que abren todo un mundo de posibilidades en la exploración espacial. Su potencial ya ha sido descubierto tanto por grandes agencias espaciales como por pequeños grupos de estudiantes, como aquí, en este Centro Espacial Mektori. Nunca en mi vida habría pensado que podría construir un satélite, porque siempre me pensé que eso solo lo podía hacer la NASA, pero ahora lo puedo hacer yo también en mi universidad. En este proyecto venimos de sitios y campos diferentes y trabajamos como un equipo. Todos nos esforzamos mucho. El programa de nanosatélites de Mektori es una iniciativa universitaria internacional desarrollada por alumnos y profesores en colaboración con las industrias espacial y tecnológica. El objetivo es formar a estudiantes para que trabajen en el sector de la industria espacial. En la actualidad están desarrollando su primera misión espacial. Estamos desarrollando una unidad cúbica para una misión de detección. Es decir, el satélite tiene que tomar fotografías de la Tierra. Este tipo de satélites caben en la palma de la mano y pesan entre 1 y 10 kilos. Son de bajo coste porque se realizan principalmente con componentes electrónicos ya existentes. El lanzamiento de este nanosatélite, hecho por estudiantes, llevará aún dos años más de trabajo. Desde la planificación del proyecto hasta la finalización del satélite se tardan tres años, de los que el 80% son reuniones y diseño delante del ordenador. De hecho, cuando empiezas a producir el objeto que irá volando al espacio, la máquina coloca las piezas en su lugar en apenas un minuto. Los CubeSats llevan al espacio una gran cantidad de nanotecnología que se puede crear con una impresora 3D, como aquí en Tallinn, o encontrar fácilmente en Internet. Los CubeSats también han llamado la atención de la Agencia Espacial Europea, que quiere enviar estos pequeños satélites a grandes distancias en el Sistema Solar. Roger Walker coordina todo lo relativo a los CubeSats en la ESA, en el centro técnico de la Agencia en Holanda. Los ordenadores han ido encogiéndose con el paso del tiempo, de los años. Han ido de ordenadores hace décadas del tamaño de una habitación a algo que hoy día cabe en tu teléfono móvil. En el sector espacial, los satélites han ido igualmente encogiendo, pasando de algo del tamaño de una lavadora a ser del tamaño de un CubeSat, que es un satélite en una caja de zapatos. Más allá de su uso como herramientas educativas, los CubeSats tienen muchas utilidades. Por ejemplo, sirven para realizar pruebas económicamente asequibles de tecnologías en órbita o para realizar observaciones y mediciones en el espacio. Dentro de esta caja hay un satélite completamente operativo. Puede generar energía con paneles solares, distribuir la energía internamente, comunicarse con la estación en la Tierra y también realizar experimentos y enviar los datos a la Tierra. En estas instalaciones se está examinando el nanosatélite Quarman, que este año será utilizado para probar tecnologías de reentrada y escudos térmicos. Sin embargo, aún hay más, ya que una misión conjunta de la ESA y la NASA tiene previsto realizar un impacto en un asteroide y redirigirlo. Una prueba a pequeña escala para prevenir este tipo de amenazas para nuestro planeta. Estamos estudiando los CubeSats con propósitos científicos y de exploración en el espacio profundo. Una de esas misiones será participar en una misión de impacto en un asteroide. Estos CubeSats observarán el asteroide antes y después de que una nave de la NASA impacte en el asteroide. Estos pequeños artefactos tienen múltiples aplicaciones. Pueden servir para la limpieza de restos espaciales o para ofrecer servicios comerciales de telecomunicaciones. En los próximos años también participarán en misiones de exploración de la Luna y Marte. Además, su bajo coste de producción y lanzamiento les hace muy interesantes. A ello se une su capacidad de inspiración. La nueva generación que ahora está creciendo será la que descubra qué es lo mejor que se puede hacer con esta tecnología. Y verán cosas que nosotros ni siquiera hemos imaginado antes. No puedo esperar. Tengo muchas ganas de que nuestro CubeSats sea lanzado. Será un gran logro para nosotros. Estamos logrando que la gente pueda hacer más cosas en el espacio y preparándoles para misiones más grandes. Espero que nuestra universidad pueda construir un satélite más grande y, por qué no, llevar un estudiante a la Luna. Uno de nuestros estudiantes a la Luna un día. ¿Por qué no? Este año en Space vamos a seguir la misión ExoMars, la primera que buscará señales directas de vida en el planeta rojo. El primero de los dos despegues tendrá lugar en unas semanas y hemos hablado en exclusiva con el equipo detrás del proyecto. Bienvenidos a Destinación Marte. Soy Jorge Vago, uno de los científicos del proyecto ExoMars de la Agencia Espacial Europea. Marte es un desierto frío, con una atmósfera muy delgada, bañada por la radiación cósmica e intensa luz ultravioleta. No es un lugar en el que te gustaría estar. En marzo, un cohete ruso Proton lanzará nuestra primera nave espacial a Marte. Queremos resolver el misterio del gas metano en Marte. Una segunda misión que partirá en unos años llevará un rover y una plataforma de superficie con varios instrumentos. Vamos a buscar señales de vida con el rover de ExoMars. Una vez que el rover llegue a Marte, encontrará polvo fino, algo que complicará su desplazamiento y rocas. Ese polvo no será nuestro amigo en esta misión. Es algo técnicamente difícil, muy ambicioso a nivel científico, también en su organización. No ocurre a menudo que dos agencias se junten para realizar una misión en otro planeta. Esto es todo en esta edición. Pueden ver todos los episodios de Space en nuestra página web. Gracias por seguirnos y hasta pronto.